Y así comienza un nuevo episodio de Argentinos por Argentina Destinos y en esta oportunidad hemos vuelto a la provincia de Entre Ríos. ¿Sabes por qué? Porque tiene un montón de destinos turísticos para mostrarte. Estamos en la ciudad de Concordia y durante estos dos días te vamos a mostrar lo que podés hacer si por ejemplo querés venir a disfrutar de esta hermosa ciudad en verano. Quedate con Argentinos por Argentina Destino Concordia. Y comenzamos a recorrer la hermosa ciudad de Concordia y nuestra primera actividad es algo muy característico de la provincia de Entre Ríos. Y como en cada destino turístico de la provincia de Entre Ríos que visitamos no la lográs conocer totalmente si no visitás sus termas. En el caso de Concordia cuenta con tres complejos termales. El día de hoy te estamos mostrando termas de la lluvia. Ella, Roxana, es informante aquí del lugar. Estamos en un fin de semana largo explotado de gente. Dos el mediodía. Gracias por invitarnos ante todo y contarnos acerca un poco del complejo. ¿De qué consta? Piletas, parque acuático, ¿qué más? Bien, bienvenidos en principio. Bueno, es un placer poder recibirlos aquí en Termos de la Llui. La verdad que el día de hoy muchas visitantes estamos recibiendo, muchos grupos, agencias de viajes. Bueno, estuvimos recibiendo lo que es el horario de la mañana. A partir de las nueve de la mañana arrancamos hasta las diecinueve horas. Estamos trabajando por el momento de ese horario, que es horario de invierno. Ya en la parte, digamos, de temporada de verano extendemos el horario más a las veintiunas horas o hasta las doce de la noche, dependiendo, digamos, vamos viendo, variando, digamos, el horario. ¿Hasta las doce de la noche están abiertos en verano? En enero, pleno horario, hasta las doce de la noche. Increíble. Las disfrutes, digamos, de las noches de verano se hacen mucho más lindas y se hace un entorno divino con la luna. Es ideal, ideal. Sí, sí. ¿Cuántas piletas tiene el complejo? Bien, por aquí en el sector relax tenemos siete unificadas, con las temperaturas de aguas termales, entre 37 y 42 grados. Van variando las temperaturas. En parque aguático tenemos seis piletas más, más diez toganes. Aparte tenés, bueno, diferentes servicios como fogones, por lo que vi, mesas, si la gente viene y quiere hacer, por ejemplo, un asado, tiene las comodidades para hacerlo. Así es, es de uso gratuito, de hecho, este, pues por donde llegada siempre lo solicitamos al visitante si va a hacer uso de las parrillas, más que nada que venga tempranito para poder llegar, digamos, a obtener la parrilla para poder apreciar del día en ese caso. Y si no cocinas acá, tenés un restaurante. Exactamente, te contamos con dos, uno en la parte de relax y otro en la parte de recreación con comida al plato, comida rápida, cafetería, bebidas. Servicios de masajes también, algún otro servicio aparte de masajes. Exacto, sí, tenemos los servicios adicionales, son adicionales a la entrada, tenemos masajes, que son masajes descontracturantes y relajantes, con una tarifa, digamos, adicional. También tenemos arborismo, que es un circuito de tirolesas y puentes colgantes, también sea buena parte. Y alquiler de bicicletas, para que puedan, bueno, recorrer lo que es la parte del perilago. Un lugar súper familiar, ¿no? Así es, sí, sí. Y muy accesible, hemos recorrido la provincia de Entre Ríos casi en su totalidad, hemos conocido un montón de complejos termales y realmente creo que es el más económico de los que vimos. Sí, muchas personas se destacan, destacan, digamos, la accesibilidad en cuanto a los precios y también la comodidad que sienten al ingresar, digamos, aquí a las termas. Bueno, el invierno, ¿todo el año están abiertos? Todo el año, todo el año estamos recibiendo visitantes. Cualquier cosa se comunica con la página web, seguramente del complejo, donde le van a informar los horarios en los que están abiertos en la época del año que quieran visitarlo. Roxana, muchísimas gracias, está buenísimo el lugar, felicitaciones y los seguimos recorriendo. Bueno, muchas gracias a usted y bueno, que sigan disfrutando de Concordia. Gracias. Acabamos de mostrarte recién las termas de la Yui, uno de los tres complejos termales que tiene la ciudad de Concordia, que por cierto son muy, pero muy económicos. Pero si vos venís varios días y uno de esos días realmente querés disfrutar de la naturaleza de las playas del río Uruguay, cerquita nomás de las termas de la Yui, a 200 metros, nada más te encontrás, por ejemplo, con este paraíso, que es público, es gratuito y realmente es un lugar increíble y seguro. Podés meterte en el agua, no tenés ningún pozo, todo delimitado con boyas como debe ser. Mirá qué lindas playas públicas que hay acá en la ciudad. Nos acercamos hasta el Parque San Carlos para conocer la historia del lugar y por qué es tan importante para Concordia. Y nos encontramos en el Parque San Carlos, aquí en la ciudad de Concordia, y lo que ven detrás mío es el castillo que lleva su mismo nombre. Estamos con Verónica, que es guía de sitio aquí en el lugar y nos va a contar la fascinante historia, o su fascinante historia. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bienvenidos. Sí, estamos en uno de los lugares más importantes de acá de Concordia, el Castillo San Carlos, obviamente, como dijiste vos, ubicado dentro del Parque San Carlos. Este castillo fue mandado a construir por un francés llamado Édouard de Magy, que llega a Concordia en el año 1886, llega con su familia, o sea, su mujer y su único hijo. Dos años tarda la construcción de esta casa, él vive tres y luego desaparece misteriosamente. Luego de eso, esto pasa de mano en mano, queda en manos de la Municipalidad de Concordia, que lo adquiere en el año 1929. Y ahí empieza la fantástica historia. Y ahí comienza la parte mágica o la historia mágica de este lugar, por la cual nos visitan de todas partes del mundo, cuando esta familia de apellido Fouchballon, franceses también, hospedan en este lugar a Antoine de Saint-Exupéry. Contanos de cómo llega él, quién lo recibe y cómo lo recibe. Él llega, algunos dicen que le gusta el lugar para abrir una ruta alternativa hacia Asunción del Paraguay, y otros dicen que tiene un desperfecto aéreo, desciende su avión, la rueda de su avión, se atora en una viscachera, y lo reciben dos niñas que vivían en este lugar, Eda y Susan Fouchballon, vivían con su familia, y luego de burlarse de él, como diciendo, mirá qué tonto, cómo no va a ver la viscachera, vienen a buscar al padre y él es el encargado de traerlo a Antoine a este lugar. ¿Ella lo cargan en francés? Claro, lo cargan en francés, como diciendo, mirá qué tonto. Pensaron que él no las iba a entender, pero en realidad sí las entiende. Y de ahí, la fantástica historia que hace suponer que la historia del Principito nace acá. Nosotros decimos que el Principito fue inspirado en este lugar, ya que los que han estudiado su obra, el Principito, dicen que estas niñas son su musa inspiradora para ese personaje, que la personalidad de las dos nenas son en sí el Principito, y las grandes cantidades de coincidencias que hay en este lugar por las vivencias que tiene él. Por ejemplo, lo de la rosa. Sabemos que Madame Foucher, amante de las rosas, esto estaba todo cubierto de rosales. Sabemos lo del episodio de un zorro. Una de las nenas, Eda, le enseña a Antoine a domesticar el zorro de la misma manera que el zorro le enseña al Principito a domesticarlo. Y muchas coincidencias más que se encuentran en el capítulo número 5 del libro Tierra de Hombres, de San Exupery. Bueno, esta es una pequeña muestra, un botón, digamos, de la camisa, de la historia completa que pueden llegar a conocer si vienen a visitar este lugar. Así que vamos a dejar un poquito de misterio para que la gente se tiente y venga a conocer este fantástico lugar acá en el Parque San Carlos, muy cerca de la ciudad, ¿no? Exactamente, los esperamos para que vengan a conocer la historia y para que vengan a disfrutar del parque con Samo, con 80 hectáreas, que puedan disfrutar de la historia y de la naturaleza de este lugar, que es de por sí el oasis, como decimos nosotros, de Antoine de Senex-Supéry. Vero, muchas gracias. No, por favor. Seguimos recorriendo la ciudad de Concordia. Detrás nuestro, el río Uruguay y más allá las costas de la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay. Hay dos razones por las cuales el río Uruguay no es navegable y las dos razones están en esta zona. Una es el Salto Grande y otra es el Salto Chico, que como pueden ver aquí es una pequeña cascada que está detrás nuestro. Dato de color, en el año 1811, Artigas cruzó por el Salto Chico desde Uruguay hacia Argentina con 12.000 personas. Los dejo con esta maravillosa imagen de la ciudad de Concordia. Y todos sabemos de la importancia que tiene la pesca deportiva para la provincia de Entre Ríos. Todas aquellas ciudades que tengan sus márgenes, ya sea hacia el río Uruguay o hacia el río Paraná, son visitadas durante el año por miles y miles de fanáticos de este deporte. En el caso de Concordia, por ejemplo, todos los años se realiza la fiesta nacional de la boga. Y en cada destino que visitamos, generalmente conocemos dentro de las actividades alguna que nunca hicimos. Y en el caso de Concordia, estamos haciendo algo que hoy cuando me levanté dije, uh, tengo que ir a una represa, no sé si me va a gustar tanto y la verdad que estoy sorprendido de lo entretenido y lo didáctico que es. Estamos con Cristian Burna, él es el guía que nos está haciendo de guía, digamos, en esta excursión que es gratuita, que si te acercás a la represa hidroeléctrica Salto Grande, podés anotarte y podés hacer el recorrido que estamos haciendo nosotros. La verdad, felicitarte porque sos un guía tremendo con todo lo que nos venís contando. Otra cosa importante es que estamos en Uruguay en este momento porque la excursión abarca los dos países. Como te decía, felicitarte y muchísimas gracias por hacer este recorrido con nosotros y contarle a la gente acerca de qué se trata esta excursión. Bueno, primero que nada, muchas gracias Sebastián. La verdad que esta es una obra muy linda, es binacional, es una obra que abastece con energía. El 50% de lo que generamos va a parar a Argentina y el 50% restante va a Uruguay. Nosotros acá hacemos una distribución que representa porcentajes dispares, obviamente, por los países. Nosotros tenemos un país mucho más extenso. Todo lo que aportamos va al sistema interconectado que lo maneja CAMESA en Argentina y ADMEN Uruguay. Aquí estamos básicamente parados en el vertedero. Son las 19 con puertas del vertedero a las que tú ves. Nosotros tenemos acá un sistema de visitas guiadas totalmente gratis. Lo hacemos acá, como pueden ver, en los micros nuestros. También recibimos contingentes con micros de afuera. Con solo hacer una reserva, los micros de afuera pueden solicitar turno para hacer la represa y de manera particular se tienen que acercar hasta el Museo de Salto Grande. Los vamos a estar recibiendo nosotros con un tiempito de espera. Miramos un vídeo institucional. Hay un ecoparque también muy lindo que lo están más que invitados a recorrer. Y después venimos con la visita a todo lo que es la obra. Esta es una obra binacional que comenzó la construcción el 1 de abril de 1974. Tardamos 9 años en construirla y la fecha oficial de inauguración es el 27 de mayo de 1983. La verdad que el recorrido está buenísimo aparte para concientizar a la gente acerca de que a veces cuando están, no sé, en Buenos Aires y prendiste la tele, prendiste la luz de la pieza, te fuiste y no sos consciente realmente de lo que pasa cuando vos derrochás energía, cuando venís a este tipo de lugares y te explican cómo funciona, te explican que la energía no es acumulable, por ejemplo, sino que todos los días llega un informe en el que te dicen cuántas energías se va. O sea, calculan cuánta energía vas a utilizar vos y le dicen a la reserva tenés que generar esta energía para que vos no te quedes sin luz, por ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos con dos sistemas interconectados. En Argentina se llama CAMESA y en Uruguay se llama ACNE. Ellos todos los días nos informan a nosotros a las 6 de la mañana cuánta energía hay que generar para cada país. La distribución a veces 50 y 50 y a veces no, porque todo depende estadísticamente de lo que se va a consumir en cada país. Yo siempre le digo a la gente que es muy importante la concientización del consumo de la energía. Porque, no sé si todos lo sabrán, pero la energía no se puede almacenar. Entonces, se genera todos los días estadísticamente lo que se va a consumir en los países. Entonces, si todos nosotros hacemos un derroche en la energía en nuestras casas, obviamente que va a haber alguien que le va a faltar. Entonces, es muy importante cuidar la energía porque es muy importante y sale, como les digo, esto es generación con agua, son una represa hidroeléctrica, generamos con la fuerza del agua. Y lo último que quería acotar es el tema de que ustedes también trabajan a favor de la naturaleza, con lo que me contaba recién acerca de los salmónidos. Sí, acá tenemos una escala de peces que es para la familia de salmónidos y la central ya lleva más de 40 años y hoy en día, si no tendríamos estas escalas, ya hubiesen mutado las especies. Gracias a las escalas de peces que funcionan cada 45 minutos, sí, son básicamente un sistema muy sencillo donde Salto Grande entibia agua artificialmente, la larga por túneles y la familia de salmónidos son los que se orientan con el agua cálida a ingresar y pueden pasar al embalse. Ellos buscan desovar en Brasil, en agua cálida, entonces lo hacen por aquí al paso. De otra forma imposible porque tienen 25 metros de altura, de diferencia. Sí, 25 metros de diferencia de altura y el muro que nosotros tenemos acá básicamente mide 69 metros y 8 metros de ancho, es el que contiene el agua del embalse. La única manera que tienen ellos para pasar al embalse es por las escalas de peces. Felicitarte de vuelta, vengan a Concordia, vengan a hacer, si vienen a Concordia, vengan a hacer esta excursión porque realmente vale la pena, nos pasamos un poquito de tiempo en la nota pero valió la pena, muchísimas gracias Cristian. Muchas gracias a vos Seba y están invitados a venir cuando quieran. Seguimos recorriendo la ciudad y estamos en donde prácticamente arranca la costanera de Concordia con una actividad que podés desarrollar si querés venir y conocerla a fondo. Estamos en Costa Bici con Yamila y con Constanza. ¿Cómo están chicas, bien? Todo bien. ¿De qué tren se trata Costa Bici? ¿Qué podés hacer acá? Bien, Costa Bici es un circuito de movilidad sustentable, nos encontramos acá en la costanera de Concordia y se trata de alquiler de bicicletas a un costo muy económico. El recorrido es todo por bicisenda que se encuentra en el sector norte de la costanera y son 5 kilómetros de bicisenda. ¿Cuánto tiempo es el alquiler de la bicicleta? ¿Cuánto tiempo se le das al que viene y alquila? Son turnos de una hora. Ok. ¿Turno de una hora tenés que tener una reserva previa o generalmente tienen las bicicletas, digamos, disponibles? No, no, las tenemos disponibles, contamos con una planilla que pueden venir, nos pueden dar unos datos, nombres, apellidos, etcétera y nada más. ¿Y el horario? ¿En qué están? Estamos de 4 de la tarde a 20 horas. ¿Eso en época de verano están todo el año? Estamos todo el año. En invierno cambia el horario, pero sí, estamos todo el año y los fines de semana. Bueno, ya saben, vengan y averigüen, esta actividad está buenísima, la costanera tiene un montón de lugares lindos para conocer, así que ya saben, Costa Bici es la mejor forma de conocer la costanera de Concordia. Muchísimas gracias por recibirnos y por haberlo hecho, digamos, practicar bicicleta. Cristian acá, que estuvo dando unas vueltitas con la bici. No, de nada y los esperamos a todos a conocer Costa Bici y los demás atractivos que tiene Concordia. Hermoso, Concordia, seguimos recorriendo. Y sin dudas la gastronomía es uno de los puntos más altos cuando hablamos de servicios turísticos en la ciudad. Tuvimos la oportunidad de poder visitar varios restaurantes en los que hay una amplia oferta gastronómica. Sin lugar a dudas, la estrella del lugar es el pescado de río. Y como siempre en Argentinos por Argentina mostrándote lugares innovadores de cada destino que visitamos. Aquí no es la excepción, estamos en el bodegón de Eulogia Tapia. Ella es Belu, la dueña de este precioso espacio que nos va a contar y te va a contar a vos, que querés venir a conocerlo, de qué se trata. Belu, muchísimas gracias por habernos invitado ante todo. Gracias a ustedes. Bienvenidos al bodegón. Bueno, el bodegón es un espacio nuevo en la ciudad. Tenemos un año de antigüedad y la propuesta nuestra es una gastronomía casera, súper rica, abundante, precios accesibles, con una impronta artística que tiene que ver con todas nuestras paredes que tenemos, más los shows que solemos tener de artistas locales como también nacionales. ¿Qué días abre el bodegón? El bodegón está abierto de miércoles a sábado y los shows son de viernes y sábado particularmente. En nuestra cartelera virtual que es Instagram están todas las novedades que tenemos siempre. ¿Vas variando los artistas que se presentan en cada noche? ¿Varia también el tipo de música? Contanos un poquito acerca de los shows. Sí, tenemos una gran variedad de artistas locales, eso lo remarcamos un montón. La idea siempre es poner un género diferente al otro día, como para que haya variedad. Por lo general tenemos que ver mucho con lo que es rock nacional, pop, folclore, tiene mucha impronta de folclore y diferentes géneros que nos gustan particularmente a nosotros y bueno, y que van muy bien con el espacio. Nosotros hablamos de folclore, Eulogia Tapia por la samba. Sí, Eulogia Tapia por la samba de, bueno, de Eulogia Tapia. ¿Dónde está ubicado el lugar? Así para la gente que quiere conocer, puede venir, ¿no? Bien, sí, claro que sí. Estamos ubicados en pleno centro de Concordia, en la calle San Luis 421 y esta es la sede del Club Estudiantes. Ah, buenísimo. Es más fácil imposible. En la sede del Club Estudiantes de Concordia vienen y conocen este fabuloso espacio, vengan a cenar y vengan con tiempo y relajados. Ese es mi consejo. Sí, la idea, de hecho, es lo que sucede acá, es que no hay recambio de besa porque la gente se siente tan cómoda, por suerte, que de que llega hasta que termina la noche se suelen quedar y está buenísimo que eso pase. Gracias, Belú. Gracias a ustedes. El bodigón de Eulogia Tapia acá en la ciudad de Concordia, súper recomendadísimo. Y si sos de esas personas que le gusta salir a la noche a disfrutar de una buena comida, un buen trago y un buen show, tengo un datazo para darte. ¿Sabés por qué? Porque vas a poder hacer estas tres cosas en un mismo lugar. Resulta que en la mayoría de los bares de Concordia durante los fines de semana también podés disfrutar de diferentes shows artísticos. Y si, a nosotros también nos pasó, nos llovió un día entero, así que salimos a buscar opciones para mostrarte qué hacer cuando el clima no acompaña. En nuestro caso fuimos a una sala de escape, algo que está muy en auge en toda la Argentina y nos pareció súper divertido. Otro dato interesante es que en la ciudad de Concordia se encuentra el único bowling sobre las costas del río Uruguay desde Buenos Aires hasta la ciudad de Corrientes. Y nos vinimos hasta el CIT, que es el Centro de Información Turística de Concordia. Muy fácil de llegar, queda frente a la plaza principal. Como siempre te decimos en Argentinos por Argentina, sabes que llegas a un lugar turístico, tenés que acercarte hasta el Centro de Información Turística para que te expliquen qué podés hacer en cada una de esas localidades. En este caso estamos con Antone Ladrí, ella es la coordinadora acá del CIT, para contarte primero acerca de la información personalizada que podés recibir en este lugar, pero algo mucho más importante es que podés tener toda esa información dentro de tu teléfono, ¿no, Anto? Hola, muy bienvenidos al Centro de Información Turística. Muchas gracias por estar acá. Sí, como decía, es un lugar diseñado, además de poder llevarte la información que necesitas para conocer la ciudad, llevar también una experiencia de un lugar interactivo, itinerante, con muchas imágenes, muy visual. En este caso tenemos la aplicación, se llama Concordia Turismo, se descarga desde el Play Store, y, bueno, es un sitio creado para que el turista tenga toda la información en su teléfono y pueda manejarse de forma autóctona, más allá de la atención personalizada de las oficinas, ¿no? ¿Qué tipo de información podemos encontrar en la app de Concordia, por ejemplo? Bueno, te voy a mostrar un poquito. En la parte de Descubrí Concordia tenemos los atractivos turísticos de la ciudad, que hay varias cosas para conocer, desde el Castillo de San Carlos, donde contamos un poco la historia de... Estuvimos hoy. Ah, bueno, después van a ver entonces las imágenes. Costaneras, playas, termas, museos. Entonces, en cada atractivo tiene días, precios, horarios, toda la información necesaria. Y además se georreferencia con el GPS. Después podemos encontrar la parte de gastronomía, la oferta gastronómica de la ciudad. También con ubicación. Ubicación, toda la información de cada lugar, fotografías. Y luego tenemos la oferta de alojamiento, clasificado por tipo de alojamiento. También con información de cada lugar, datos de contactos, como para que el turista pueda hacer la reserva previo a la llegada de la ciudad. Hay algunas atracciones que son, por ejemplo, bueno, algunas son pagas, como los diferentes recorridos turísticos del bus o el paseo en bicicleta que podés hacer en la costanera. Esos también podés sacar anticipadamente los tickets por la app. Exactamente. Lo que es los recorridos del bus turístico. Por ejemplo, Tierra Mágica del Principito, que es un circuito que recorre el centro, la costanera y el castillo de San Carlos. Se puede reservar desde la aplicación y pagar con tarjeta de débito o crédito. Lo mismo que el circuito de Costa Bici, es un circuito de bicicenda en costanera. Bueno, ya saben, hay destinos turísticos que realmente apuestan a la tecnología. Este es uno de los casos para que vos tengas toda la información del destino en tu propio celular. Fíjate porque también hay ofertas, por lo que tú puedes ver, hay algunas promociones que a veces salen, estar atentos una vez que venís, unos días antes, si querés, tenés algunas ofertas. Estuve viendo algo de un 3x2, un 2x1, que a veces salen también acá en la app, ¿no? Sí, sí. En la aplicación y, bueno, también en nuestras redes sociales, Concordia Turismo, Compartí Concordia, en Instagram y en Facebook. Siempre estamos publicando las promociones y las actividades que se pueden realizar en la ciudad. Bueno, este fin de semana largo, bastante completa la agenda de actividades. Estamos próximos a la fiesta de la citricultura, 9, 10 y 11 de diciembre. Es una fiesta... Fiestas populares también, podés ahí mismo, podés buscarla, ¿no? Exactamente, toda la información acá en la aplicación. Y después, bueno, ya preparándonos para el carnaval, que está próximo también enero y febrero. Así que, bueno, también los esperamos a todos para vivir la pasión carnavalera de la ciudad. Bueno, re completa, ¿eh? La app, ya sabés, si venís a Concordia, bájatela, déjala en su celular cuando estés por venir a la ciudad. Tenés toda la información ahí. Para ustedes, felicitaciones. Y que venga la gente y se acerque también aquí para una atención más personalizada. ¿Estamos dónde? Estamos en frente a la plaza principal, en Concordia, Entre Ríos, Mitra y Pellegrini. Y los esperamos a todos que nos vengan a visitar. Y una vez que lleguen a Concordia, que pasen por el Centro de Información Turística. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Y así termina un nuevo episodio de Argentinos por Argentina Destinos. Mirá el paisaje que tengo detrás mío. El río Uruguay, la transparencia de sus aguas, playas de arena. Durante estos dos días te hemos mostrado un montón de actividades que podés desarrollar en Concordia si, por ejemplo, querés visitarla en verano. Esperemos te hayan servido y de mucho estos tips que te dimos. Y mientras tanto, Argentinos por Argentina seguirá recorriendo el país. Te dejo con esta belleza. Gracias.